Hola a todos, mi nombre es Ana Belén Amil, soy licenciada en Psicología y quiero invitarlos a inscribirse al curso Introducción a la Sexología Clínica. A lo largo de cuatro clases abordaremos el diagnóstico y tratamiento de las principales difunciones sexuales. Vamos a comenzar por un breve recorrido por la prehistoria y el surgimiento del estudio científico de la sexualidad humana con figuras tales como Kraft Ewing, Alfred Kinsey, Mastery Johnson y Helen Kaplan. Luego discutiremos la evolución de las categorías diagnósticas en Sexología Clínica desde el DSM-II hasta el DSM-IV, incluyendo las novedades del DSM-V, tanto para la sexualidad femenina como para la masculina. Más tarde haremos hincapié en el tratamiento cognitivo-conductual de las difunciones sexuales y por último plantearemos los actuales debates y controversias en torno a las categorías diagnósticas y los mitos más frecuentes en terapia sexual, tanto por parte de terapeutas como de pacientes. Espero contar con su presencia. Hasta luego.